¡SALUDOS MIS DIMINUTOS AMIGOS! Soy David87Gamer y esto es Small Lens Amigos, hoy os traigo un capítulo muy especial Combatimos al primer boss, amigos Sí, sí, combatimos al escarabajo rinoceronte Y no solo una vez, sino dos veces ¿Por qué? Bueno, pues porque solo nos da un trofeo Y para proseguir los dos en la historia del juego Tenemos que entregar a Scuddy un trofeo cada uno Por eso, por lo que lo tenemos que combatir dos veces Bueno, aparte de eso, ocurren bastantes más cosas Nos hacemos con una nueva armadura Y nada amigos, como siempre Una serie en cooperativo con Danny Nieto Y sin más dilación, os dejo con el capítulo de hoy Muy buenas amigos, bienvenidos, bienvenidos un día más a Small Lens ¿Qué tal David? ¿Cómo andas? Muy buenas Dani, muy buenas amigos Bienvenidos un nuevo día más a este juego Bastante cutre esta mesa, tío Ni un café me has dado, eh Te voy a decir Dicho sea de paso ¿No tenemos máquina de café aquí? No tenemos máquina de café aún Pero tío, todo a bicho, todo a bicho Esto así no va a andar, eh Bueno Este... Aquí estamos, gente Se ha alargado un poquito la lluvia y tal Este... ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, David? Bueno, vamos a enseñar a nuestros amigos Lo que hemos... Los pequeños cambios que hemos hecho aquí en... Ah, vale En la casita En la base Y bueno, terminamos con esto Nos preparamos Vamos a por la nueva armadura de Kitina Y... Y si te parece Vamos a combatir ya al... Al escarabajo rinoceronte Vale, 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 vale Bueno, bueno Ve tú primero tú adelante Yo voy atrás en la retaguardia Por cuidar a ver si viene alguna hormiga o algo, eh No es que sea... No es que sea cagón, eh ¿Sabes? Soldado que... Soldado que huye sirve para otra guerra, tío Bueno A ver Vamos a dar una vueltita por aquí Mira En nuestro... En nuestro juntar, digamos Sílex y esas cositas Hemos encontrado hojas de ajo, ¿vale? Y así es que... David Ha talado el ajo Como si no hubiese un mañana Venía cargado el tío de ajo Eso es Este que no se... Arrimaban los vampiros ni nada Porque no vea... No vea el aroma que tenía encima Y bueno Hemos hecho estos arcones Gente Voy a abrir uno Para que lo veáis ¿Vale? Estos arcones son mucho más grandes ¿Sí? Cabe... Tiene... Tiene más... Más capacidad Así es que... Bueno Hemos cambiado algunos Por ejemplo Estos dos de aquí Estos de aquí De la comida ¿Vale? Y... Algunos estos personales Donde teníamos las maderas Y todo Porque claro Se nos queda Se nos queda chico Somos dos trayendo Fijaros la cantidad de... Yo estoy enseñando ahora la fibra La cantidad de fibra que tenemos Y bueno Y tenemos que hacer lo mismo Con estos de aquí Y ya empezar a hacer... ¿Cómo era que se llamaban Esas otras mesas, David? Eh... Tenemos por hacer La mesa del boticario Y la curtiduría Vale, vale Bueno Que la mesa del boticario Se utiliza para hacer pociones Y la curtiduría Pues como el propio nombre dice Pues para hacer telas Y... Y cosas de esas Creo que tenemos Todo lo necesario Para hacerlo, ¿verdad? Sí Lo tenemos Por dentro de los arcones Pero sí Lo tenemos todo Todo listo para... Bueno ¿Quieres empezar Haciendo algún arcon o algo? Sí, claro Vamos a... A ver si nos podemos quitar Estos arcones de... Voy a empezar Voy a empezar con este, David Te quito lo de adentro ¿Vale? Vale, pues me pongo el martillo Y cuando me digas Lo desmonto Bueno El primero está vacío Ahí está Arma Arma el primero Así pongo las cosas ahí Porque si no No me entra todo en el inventario Estoy en un mogollón Estoy petado Esto, claro Esto está mucho mejor Lo voy a poner así Y luego lo acomodaremos, David Si es que hay que acomodar algo Ahí está Porque, bueno Entonces, ahora devuelvo Toda la quitina Que tenemos aquí Bueno, la quitina La vamos a usar ahora mismo, ¿verdad? Sí, la quitina No la vamos a llevar, claro Bueno, pero Ya está Ahora te vacío El segundo Esto tiene Cosas de animales Como pelajes Que también Lo vamos a llevar A la de insecto Ah, también tenemos que llevar Y huesos Bueno, está vacío El segundo, David Vale Ahí está Lo recogemos Y El segundo Y el tercero También, ¿eh? Está vacío Vale Bueno El cuarto También está vacío David El quinto Hay hojas Y eso Que no las puedo pillar Ahora Pero, bueno A ver Vamos a poner el pelaje Este Son muchas cositas, tío La verdad que Vale Yo creo que de momento Voy a poner tres No voy a poner más Si nos hace falta Luego ya ponemos Pero de momento Bueno Mira Este último Te voy a quitar yo Que son Bueno Son las hojas de ajo ¿No? Que has traído Sí Donde lo pongas tú Ahí pongo yo las que me quedan Las que tengo yo encima Mira Aquí Aquí estoy poniendo Acá en el último En el último estoy poniendo Yo ya quedé libre Digamos No tengo nada No tengo nada Tengo vendajes Y eso Ala Fuera Sí Ese queda Y ya está Bueno, mira Ha quedado más lugar y todo Hacemos las mesas entonces Vale Sí, claro, claro A ver Para hacer las mesas ¿Qué se necesita para hacer las mesas? A ver Me voy a poner martillo yo también Necesitamos Cinco de piedra Diez de madera refinada Y cinco de corteza Para la mesa del boticario Vale Tú te pillas eso Y yo me pillo la otra Para hacer la cutiduría Vale Pues mira Hace falta cinco de fibra Diez de sílex Y diez de madera refinada Vale Bueno Yo creo que tenemos todo Diez de sílex Bueno, mira Voy a agarrar más de sílex Y voy a agarrar más de madera refinada Vale Yo creo que ya tengo Piedra Yo hacía la mesa del boticario ¿Verdad? Sí Ya ni me recuerdo Ah, no La cortiduría Hacía yo, tío Hostia ¿Y por qué no me deja? Pero es Es grande, tío Esto aquí Es enorme esto, eh Y esta por qué no me deja Hay una madera Hay una de madera Que no me deja No sé si te dejaría a ti Bueno No sé Mira Ahí he puesto la cortiduría David Ya está hecha A ver Te voy a poner más madera aquí Mira Joder Es grande la cortiduría, eh Sí Es lo que yo te decía, tío Vale Voy a poner yo la mesa del boticario Mira Ahí te la dividí Pues esta también es enorme También es grande Sí Nos entran ahí Quitamos la mesa esta La mesita que nos hemos hecho, eh Vale La quitamos ya mismo Y... No pasa nada Ahí Pero qué bonita es, tío Es muy bonita, eh A ver Y qué hacemos aquí adentro Voy a apretar aquí A ver qué se hace Abre, baje, resistencia al veneno Eso me interesa Mira Eso se hace con la glándula venenosa Que creo que teníamos cuatro Sí, tenemos cuatro o cinco Sí, teníamos Sí La zeta venenosa hervida Que creo que teníamos también Bebaje de resistencia al veneno Al veneno inferior Inferior No sé Veneno y al veneno inferior No sé qué significa esto Bueno Por la duda hay que hacer de las dos No tengo idea Mira El néctar El ixi de salud Inferior Y el elixir de salud Néctar Plátano Y a... Plátano, perdón Pétalo Pétalo Y aceite Sí Ya estoy soñando Tengo hambre, tío En un budín de plátano Eso podían poner aquí, eh Un par de bananos por ahí Tónico de resistencia Tónico de resistencia superior Ah, mira Yo creo que esto de lo inferior y lo superior Es que uno es mejor que el otro Eso estoy yo mirando y... Pero es que no compensa hacerse entonces el inferior Claro Uno... Mira, estoy mirando El primero que es el de veneno Sí Te dice que son 600 segundos Y el otro El de veneno inferior Son 33 Claro, la mitad Te dura lo mismo Pero la mitad ¿Sabes cómo es esto? Esto es como el vendaje, tío El vendaje común Te sirve lo mismo que el vendaje grande Solamente que el otro dura el doble Vale, y la curtiría... Ah, mira, podemos hacer cuero de reptil Sí, pero... A ver, y todo esto, David Que está aquí La chapita esta Esto que... O esto que es mío, eh ¿El qué? Ah, que esto está al revés No, yo estoy mirando mi... Estoy mirando esto A ver A ver Entonces vamos a... Sí, yo... Yo tengo una chapita, ¿no? No me preguntes qué hago con una... Con una chapa de esta de... Ahora estoy dudando Vale, 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 vale Mira, mira, mira Es que... Para la... Para la armadura Nos hace falta el cuero de reptil No la piel, ¿vale? Nosotros tenemos piel Y tenemos que hacer cuero Así que menos mal Dani, que hemos hecho la curtiduría Buenísimo Bueno Te pones a hacer el cuero Yo voy a hacer aquí ¿Sabes qué? La mesita y eso que destruí Que yo miraba y digo ¿Cómo tengo yo una chapa aquí? Claro Tengo una chapa Porque destruí la mesita esa Así que la... A ver Si la puedo hacer otra vez Aquí Al lado de los arcones Aquí Voy a hacer una Y voy a hacer Las dos sillitas Ahí está Vale, voy a hacer el cuero Bueno, estoy haciendo De hecho el cuero de reptil Mira la que me he mandado David Hice la silla Y la puse al revés Vale, lo tengo Dani Vale, vale A ver Tiene seguro Para hacernos las dos Qué bonito No sé qué No sé qué cantidad La mesa del raticario Y la... Hostia Bueno Me he salido Sí, sí, sí La verdad que está muy Pero muy bonito A ver Esto como esto Sé que se hace Aquí cuero de reptil Ah, con la piel Hace este el cuero O sea, bueno Has hecho todo Todo el cuero que teníamos Sí, he hecho todo Bueno Y la quitina Vamos a llevar la quitina ¿Qué más necesitamos, David? Vamos a ver Voy a dar al códice Voy a echar un ojo A ver Necesitamos la quitina El cuero de reptil Pelaje de insecto Necesitamos Ah, bueno Vale Entonces el pelaje de insecto Yo voy a dejar cosas Que tengo aquí El pelaje de insecto Que estaba por aquí Vale Lo cojo yo también Si quieres Sí, sí, sí La quitina La quitina La cojo yo toda ¿O qué? Vale Vale Bueno, mira Me pongo toda la quitina total Cuando llegamos allá Nos arreglamos Yo tengo toda la quitina Vale Yo tengo el pelaje Y lo otro Y por cierto Voy a comer Uy, yo tengo 18 Menos mal que has hablado, tío Menos mal ¿Tienes comida? Tengo A ver Tengo comida Tengo dos de salchichas Y ocho de setas De champiñones Bueno, mira Filete de champiñones Yo creo que vamos bien, ¿no? Sí Yo me voy a llevar también Una pila de champiñones Porque por las dudas Si el escarabajo se pone duro Bueno, las camas También podíamos hacer Ah, sí, es verdad Sí, sí, sí Las camas también las podemos cambiar Eh A ver ¿Qué hace falta? Porque ¿Quieres que te saque? ¿Sí? ¿Quieres que te saque estos arcones? Bueno, ¿Quieres que te saque? Ya te los saqué Sí Por las dudas Que molesten Eh Los quito Voy a sacar el ajo Otra vez Ahí está El señor del ajo El señor del ajo Vale Vale Una Y otra No sé si necesitas algo De lo que yo he quitado No Vale, igual no tengo nada Nada del otro mundo Claro Por eso yo decía Te quité el del medio Eh Mirando hacia la pared O mirando hacia adentro la casa Como te guste Me da igual, eh Como la veas más guay Mejor La pones como 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 quieras Pues mira Uno aquí Ah Ala Mira Bueno Yo voy a poner el punto de reaparición aquí Y luego lo cambiaré Vale ¿Y podías hacer un arcon aquí en el medio? O Aunque sea de los pequeñitos O bueno Pon una luz entonces Mira, sí, sí, sí Mira, sí que entra Ah, bueno Qué sé yo Digo Si tenemos que poner algo Como quitamos los dos de aquí Ah, pero nos ha quedado muy guay Tío Mira esto 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 me gusta Qué lindo colorido Tío Que tiene esto Lo que no sé Si no tenemos para hacer nada No tenemos para hacer Esto de la salud Esto de la salud No podemos hacer aquí Tenemos Néctar Pétalo Y aceite de semillas Tío Podríamos hacer ¿No es cierto? Un par de esto Lo de la salud Digo por ahora Porque como nos va a atacar El 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 rinoceronte Podríamos hacer alguno Pues Mientras que tengamos Néctar tenemos Porque aceite de semillas Y Y pétalos tenemos Pero néctar tenemos Yo creo que sí Yo creo que sí El néctar No sabía yo bien Para qué era Está en algún arcón No sé si Ah, mira Sí, sí Tenemos de sobra Tenemos de sobra Hay néctar, ¿verdad? Sí Y pétalos también Lo voy a pillar Bueno, me voy a Me voy a hacer el aceite de semillas Que no hay Vale ¿Cuánto aceite de semillas hago, tío? Hazte Yo qué sé A ver ¿Cuánto hace falta? Mira, hice 10 Ya está Mira, hace falta Hace falta un aceite de semillas solamente Así que Ah, bueno Hice 10 Serían 5 para cada uno Vale, pues pásamelo Y la semilla Pásamelo Que tengo ya los materiales Las semillas que quedan Las voy a guardar Ahora te lo paso Bueno, mira Lo dejo aquí adentro el arcón ¿Vale? Ahí está Mira Búscalo aquí Ahí está A donde está la piedra y eso Vale Venga Y hago A ver Si puedo hacer Dos para cada uno Sí Dos para cada Tienes para ser más Pero el grande, ¿no? Hago el grande Evidentemente Sí, 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 sí El grande El que te da más tiempo Vale Uno Dos Tres Cuatro Incluso puedo hacer Otros dos más Vale ¿Los hago? Sí, sí Hazlo Y nos quedamos Vale ¿Tres para cada uno? Sí, sí, sí Tranquilamente, tío Voy a devolver las cositas Sí, sí, sí Y ahora te paso tres Vale Por aquí Por aquí Sí, sí Así ya Ya lo llevamos Bueno Espero que la de semilla A ver A ver A ver, el aceite de semilla Lo voy a poner aquí A ver, mira Voy a poner el códice Porque no recuerdo La de quitina Este es caddy La de quitina La de quitina Pues es que guau Pero Vale Te he dejado las pociones Aquí en el arcón De al lado de la mesa De al lado de la mesa Bueno A ver Me pillo Ah, mira Viene en una botellita En un frasquito Bueno Ahí está Ahí está Y yo tengo la quitina Encima Bueno Vamos para allá Vamos a pasar la noche Mejor Ah, vale Vale Ya es de noche Básicamente va a anochecer Así que si quieres Bueno Sí, sí, sí Dormimos Por supuesto A ver cómo se duerme en esto Ah, esto es otra cosa Igual te digo yo Que me gusta Me gusta la cama esa Que tiene es caddy Tío Que algún día la vamos a hacer Imagino yo Que nos dejará ¿Verdad? Espero que sí Que se pueda hacer esa A ver ¿Cómo estamos con el...? Bueno, mira Ya está a punto de De amanecer Aquí tenemos el ajo Tenemos el sílex Marcado Bueno Vamos Vamos yendo Eh, sí Venga, vamos Vamos, vamos Vamos a por ello Vamos A ver Bueno, como veis También ha desaparecido La nieve Ya Sí Andamos ya más cómodos Por Por ahí Ya no nos... ¡Uy, va! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Uy, va! Perdóname Es que pusiste el ascensor en marcha Sí, sí, sí Estaba yo hablando de la nieve Joder, tío Y ahora, ¿dónde quedó mi cuerpo? Estaba Estaba yo hablando de la nieve Y sin querer Y sin querer he apretado ¡Hola, hola, hola! No me dio tiempo a entrar, tío Ah, mira Mi cuerpo ha quedado acá arriba Por lo menos, bueno Mira, aquí en la puntita Porque yo digo Vaya a saber dónde cayó Perdóname Espérate Que vuelvo a subir a buscarte No, no pasa nada, tío No pasa nada Bueno, bueno Y si no, si no morimos nunca No tiene gracia el juego Así que... ¡Qué bárbaro, tío! ¡Qué desastre! Pero fue así que te metiste y le diste Y yo... Bueno, ahí veo que viene el globo Sí, pensaba que venías detrás mío Me fui al vacío No pasa nada No pasa nada Yo vi una luz caer Ahora sí Ahora sí Ahora por eso vas a tener que matar el rinoceronte solo Y darme el cuerno a mí Vi una luz caer y dije ¡Vala! Sí, sí, sí Es que estaba justo en el borde El ascensor arrancó Y yo no había subido Bueno, no pasa nada, tío No pasa nada Lo único que me tendría que curar Ponerme algún parchecito de esto Pero no quiero usar los parches buenos A ver si puedo usar los parches comunes Como para... Ahí está El vendaje sencillo Vamos, igual yo para caerme Sabes que tengo mucha facilidad, tío Mira, ahí hay un escarabajo asqueroso Ahí está Bueno, me voy a poner la espada Está por aquí la toro Pero no sé dónde La toro está pasando Pasando el árbol este Aquí Supongo, ¿eh? Está por aquí Siempre anda por aquí Vamos, vamos, vamos Ah, vale Ahí la veo ya Sí Vale Ahí está Ahora sí nos vamos a empezar a llevar la cosa esa verde La linfa esa de bicho Por aquí no es Hay mucha... Hay mucha amapola Hay mucha cosita por aquí, ¿eh? Sí Hay mucha cosa que recoger Bueno, igual te digo Que usamos mucho... Usamos mucha... Ah, esto es otra cosa Usamos mucha semilla Y muchas cosas Es que cuando fuimos a recoger el ajo Nos vinimos con un montón de materiales, ¿eh? Sí, sí Veníamos los dos llenos La verdad es que... Bueno Recogimos el ajo Recogimos también un montón de miel Recogimos... Pétalo Recogimos... Un montón de cosas Recogimos Sí, sí, sí Pero todas cositas necesarias Porque la verdad es que... A la hora de hacer las mesas y todo Si no tendríamos No podíamos haber hecho los arcones Que ya estábamos con los... Los pequeñitos Son buenos para empezar Pero ya... Es como que... Tío Bueno, Dani Llegó el momento Bueno A ver Yo tengo la quitina Te paso la quitina Para que te la hagas tú A ver Vale Y luego te paso ya a ti las cosas Ahí está Mira Yo te he tirado Creo que con eso te haces Yo creo que sí Bueno Yo traje... Traje como siempre a los bestias, tío Vale Yo también me he traído Tanto de pelaje de insecto Como el otro También me he traído También creo que todo lo que teníamos O sea que... Sí, sí, sí Por las dudas Como no sé bien Vale Bueno, pues Empiezo a hacerme la... La armadura de quitina Me hago el casco Toda completa Me hago el casco Toda completa Me hago las... Eh... Espaldares de quitina Me hago el brazalete de quitina Y me hago las grebas de quitina Vale Vale Ahora Le paso todo a Dani A ver Sí Eh... Vamos a ver Eh... Soltar Control izquierda Vale Te suelto esto Te suelto esto Y... Ya no me acuerdo Y ha alcanzado bien, ¿verdad? Para hacerle... Creo que también había falta la corteza Ah, y la quitina Corteza también Eh... No, pero yo... Bueno ¿No tienes más quitina? Igual Sí, sí, sí Ah, vale, vale, vale Qué susto Digo... Digo... No, que te he dado la mitad o menos Porque traje toda la que había, tío Vale Bueno, yo también, entonces Casco de quitina Me lo hice Espaldar de quitina Espaldar de quitina Me lo hice Teníamos... No, aquí no es No, no, no Es abajo No es aquí Bueno, mira ¿Sabes qué? Hago uno, tío Voy a reparar La espada de Silex Y hago... Hago uno aquí ¿Qué te parece? Y lo dejamos aquí Momentáneamente Sí Momentáne... O... Bueno, vamos Pasamos primero por el de abajo O lo quieres dejar aquí Que está más cerca de la base Lo dejamos aquí Lo dejamos aquí mejor Sí, sí Vale, mira Entonces voy a hacer un... Uno de estos comunes Eh... Ala... ¿Y esto qué, tío? Tenemos mesa de preparación, tío Con madera, corteza, resina ¿La habías visto esta? No Bueno, en adornos También tenemos un armario Y tenemos una mesa Y tú me haces vivir en esa mesa Con una... Con una chapita, tío Teniendo todo esto Anda, y es verdad Sí, sí, sí Claro que sí Bueno, mira Voy a poner así Digamos Este Ahí En el medio Ahí está Y... Yo voy a dejar aquí Voy a dejar unas cositas Porque estoy petado, tío La armadura y eso Si la quieres dejar aquí Sí, la armadura Yo creo que sí Que la voy a dejar Porque... Bueno, mira Yo voy a poner la armadura Aquí de piedra Luego Y voy a dejar Los pelajes Y todo esto Y ya se acabó Ya está, ya se acabó Y ya está Se acabó Eso te iba a decir Bueno Podríamos hacer otro, tío Puedo hacer otro Puedo hacer otro No, no te preocupes Yo tengo espacio de sobra ya, eh Ah, vale, 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 vale Bueno, listo Vamos entonces Venga Vamos Vamos Ah, pero que En serio En serio que está muy bien La de Kitina, tío Está chupísimo, eh Me ha gustado Me ha gustado Tío Tenemos que buscar un sitio ahí Para... Para sacarnos la fotito, tío Aquí, mira En el hueso este Te va aquí Una fotito aquí O... O... O no Mira el tío Chulo ahí con la... Con la pierna encima del hueso Sí Y todo Ya ves Bueno, mira Yo voy a quitar Yo voy a quitar el de este Ahí está Ahí no No, pero ponte Ponte mirando como yo Tanto lío Para una foto, tío Sí, pero... Bueno, la gente comprenderá Ah, tú quieres hacer lo mismo Ahí Ah, piernita, no Ahora sí, jeje Bueno, ahí está Yo ya he tomado la foto esta Yo no Bueno, vamos Tomamos en otro lado también, eh David Te vamos Dos, tres Después elegimos siempre la peor Como de costumbre Y... 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 Bueno, es igual Vámonos ¿Has comido? ¿Has comido? Eh, no, pero voy a comer ahora Sí, te digo porque yo acabo de comer Porque, tío Es que... Vale Vamos a ver Bueno, vamos Venga, vámonos Ah, no Pero queda muy guapo Y aquí Aquí que hay más luz Creo que se ve mejor Que donde sacamos la foto, eh No estoy seguro Pero creo que se ve mejor aquí Bueno, esta tenemos una protección Aquí había una toro Mira, aquí está Vale, ahora nos cambiamos la lanza Para las abejitas Sí, 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 sí Lo bueno que tenemos lanza de sílex Y todo Cuando llegamos allá Al otro checkpoint Podemos, este... Reparar todo Y vamos a por el... El escarabajo este Asqueroso Hostia Ahí estamos Vale No ha quedado nada Porque estaban tirados por todos lados Vale, mira Aquí hay madera Me la voy a llevar también Venga Vamos a seguir Vale Ahora nos metemos el... El martillito Ah, porque ahora tenemos los escarabajos Ya los escarabajos Y las cucarachas Sí Bueno Nos dan más quitina Ahora que hemos gastado Un mogollón de quitina Por lo menos Y el barquito aquí No veíamos el barquito Nosotros desde aquí Ah, ahí está Ahí lo veo Bueno, mira Está de frente Bueno, mira Aquí tenemos para reparar las cosas Creo Ah, la por ahí va rodando Yo me apuré a agarrar las cositas Porque se me iban Bueno Vamos a reparar Ah, no Que se sale de... Vale, vale, vale Ahí está Siempre hay cosas para reparar Sí Bueno Vamos por el escarabajo este Y ya así El escarabajo rinoceronte Tendríamos que escanearlo un poco Para saber Con qué le damos ¿Verdad? Con la espada Con la espada Es afilado, ¿vale? Es daño afilado Con la espada Ah, vale Bueno, este ya murió Ahí está Vale Vamos Cambiamos entonces Porque este está aquí Atrás de las piedras ¿Verdad? Sí, pero Vamos a ver A cambiar la cama Para respawnear Por aquí Y a... Ah ¿Y quieres hacer aquí En esta casita que pasamos? ¿Una camita o qué? Es que en la caseta esa Deberíamos hacer allí Un par de camas O... O ir hasta la que tenemos Allí al fondo Y... Pero si está el escarabajo aquí Nos convendría hacer aquí Aunque la tengamos que reformar Porque igual tenemos Para hacerla Tenemos, ¿verdad? Ah, y otra vez se ha vuelto A la tormenta Joder Bueno, vamos Vamos a apurarnos entonces Y hacemos una más aquí Ya está, tío Mira, esta tiene dos Le hacemos un Le hacemos un Un piso más O sea, hacemos tres Vale Venga, como quieras Bueno, cimiento Mira Yo te hago el cimiento Y tú le pones Ahí Vamos Vamos a tirar Vamos a tirar Esa Esa pared Abajo Y ya ponemos Ya ponemos aquí Las camitas Y eso De hecho Voy a armar una cama De este otro lado La cama sencilla Aquí, eh Aquí no pongas otra cosa Que no sea la cama Mira Ahí está Ahí armé Ahí armé una camita De este lado Lo que voy a poner Es una escalera Tío Aquí Porque Si no Para subir Esta escalera No Esto es de madera Que estoy agarrando Yo, tío A ver Esta escalera Escalera de madera ¿Dónde está la escalera? No Ahí está Escalera de hoja Vale Esta la quito Bueno Mira Ahí puse Ahí puse La escalera Y ahí Hay que poner Entonces Otra cama Más Aquí arriba ¿La haces tú? Sí, sí Vale La hago yo Y tú Ve pillando La Ponte El respawn En la otra cama Sí, yo ya lo tengo Vale Y yo Me voy a poner Ahí está Me voy a quitar el martillo Porque hago cagada Con este martillo Ahí está Bueno, listo Aquí estamos Si nos matan Si nos matan Respawnamos aquí Vale Aguento Porque yo lo que voy a hacer Es Colocarme El vendaje En un punto Más cercano Al teclado Por lo menos El 4 Sí, el 4 Ahí está Y ponerme el martillo En el 8 Más que nada Porque Si tengo que curarme Rápidamente Accedo mejor Desde con los dedos Al 4 Que no al 8 Como lo tenía puesto Vale Yo estoy reparando Las cosas Que no sé Lo que tendrían Para reparar Pero las reparé Ah, bueno Yo también Mira, tengo el martillo Este también Lo podríamos dar vuelta ¿No? Y ponerlo así De frente ahora Pero bueno No importa Eso da igual Sí, da igual Quiere... ¿Cómo estamos con el día? ¿Está de noche? No Simplemente No, no Nos queda bastante De día todavía Nos queda bastante Simplemente que está oscuro Porque está lloviendo Vale, vale, vale Vamos Vamos a darle su merecido Al rinoceronte este A ver si... El tema está Que lo tenemos que matar Dos veces, tío Porque tenemos... Necesitamos Sí Darle el cuerno Los dos Tú y yo Así es que... Sí, ese es el problema Bueno Que los bosses Nos va a tocar matarlos Dos veces No pasa nada Somos dos tipos audaces, tío Aquí estamos Bueno Ya se empieza a ver Ahí lo tenemos al fondo, amigos Ah, mira, mira, mira Da hasta miedo, eh Es grande de narices Sí Sí, sí, sí Sí, la verdad Que podría dar más de... Más de un... Más de un hueso El cabrón este, ¿no? Luego por ahí hay... Ni tanto Bueno, tío Vamos a ver ¿Con qué se rodaba esto? Tú sabes con qué se rodaba Con la espada Y viene ya Y viene ya Y viene ya Y viene ya, Dani Hostia, a ver No, 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 no Momento Cuidado que embiste Cuidado que embiste Vale, cuando hace eso Va a embestir Ah, bueno Vale No le hemos cargado ya ¿A dónde está? ¿A dónde está, tío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vente, vente pa'cá Vente pa'cá Vente pa'cá Vente pa'cá Vente pa'cá Igual no le queda mucho Joder, tío A ver Es que va por ti Sí, sí, sí Es que este se cree Que me va a matar Y no me va a matar Al día de hoy, tío Vale, está, 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 está No le hemos cargado Ah, sí Yo le seguía ¿Ha pillado el cuerno o qué? Lo cojas tú Cógelo tú Ah, a ver Este, este ¿A dónde está el cuerno? Ahí está Ah, ya te lo has cogido Ah, cuerno Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Vamos Vamos a lo de Yo necesito curarme, tío Me puse una venda Pero es que Ahí está Necesitas curarte Hay que comer también Yo no, la verdad Que es que a mí Casi no me ha atacado Porque iba por ti todo el rato Eh, porque yo soy El más chulito De los dos Y entonces dijo A este A este A este se la voy a dar Pero te voy a hacer una cosa Parece ser que entre los dos No nos ha costado nada, eh ¿Has visto? Si la llevamos bien ¿Le llevamos el cuerno a Skadi? Y es porque, bueno Tenemos que esperar A que esto Tendríamos que pasar de día Tendríamos que Que dormir Vale, y bueno Para que vuelva a aparecer Y ¿Nos permite dormir ahora, David? No, ahora no es lo que nos permite dormir No, estamos en pleno día, tío Mira, ya que estamos No sé ¿Le llevamos el cuerno a este tío? ¿O podemos juntar? Mira, aquí Al lado de la base Hay un montón de De cositas Podemos juntar Este, semillas Y esas cosas No sé Como tú digas Pues mira Juntamos en lo que llega la noche Vale No sé dónde estás, eh Te perdí Ah, estás atrás mío Vale, vale, vale Vale, bueno, mira La verdad es que Mira, estas cosas nos vienen bien Porque mira También hemos gastado bastante Bastante aceite de semillas Y demás Ah, te has dado cuenta Ah, te has dado cuenta Que ahora hay cositas Que nos pide solamente El aceite de las semillas Sí Así es que, bueno Igual semillas tenemos Porque siempre Siempre estamos pillando Donde pasamos Y vemos esto Yo les cuento aquí A la Les cuento aquí A la gente, ¿vale? Que es donde pasamos Y vemos esto Bueno Siempre estamos pillando No Cosas Y venimos Todos petados Pero bueno Es la única forma, tío De De juntar cositas Si no Bueno No había sido tanto No había sido para tanto El escarabajo Pues claro que no Yo pensaba que iba a ser más duro Sí Yo pensé que me iba Me iba a costar más Bueno, mira Yo me he limpiado Todo lo que había aquí, tío Voy a coger aquí La piedra Que también viene bien Ah, vale Sí A ver Yo tengo espacio No, yo no tengo espacio, tío Entre la pitina A mí me queda bastante espacio O sea, si me quieres pasar algo No sé ¿Qué tienes que te pueda pasar yo? Para juntar piedra, digo Bueno, sé A ver Tengo pitina Tengo corazón de escarabajo Tengo grasa de insecto O sea De lo que quieras Tengo un Alas de insecto También tengo Bueno, mira Quitina Ahí te paso quitina, tío Quitina Grasa de insecto ¿Y qué más me has dicho? Alas Miel Bueno, miel Sí Tengo una Ahí te la estoy pasando Ala Alas tengo una Te la estoy pasando Bueno, ahora hice lugar, tío Vale, pues ya está Ya por lo menos ¿Sabes? Ya tengo ¿Esto qué es? Ah, cuerno de rinoceronte Mira, yo miraba Y digo, ¿Esto qué es? Es el garbo del rinoceronte Bueno, 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 bueno Está, está Lanza de siles Tengo aquí Tengo un mogollón de cosas Bueno, no importa No pasa nada Me voy a poner el pico Ah, pero te has pelado Toda la piedra Ahí Y te has llevado todo, tío Yo vengo Me pongo el pico Está bien que yo Como siempre pabeando ¿Sí? Yo para no ser menos Mira, esto aquí Esto ya me ha inflado Me vas a perdonar Pero me da el toque Y bueno Y no quiero que me dé el toque El día de hoy Así que voy a hacer uno aquí Lo voy a girar A ver A ver No, ¿Por qué no me deja? Ah, ahí está Bueno Ahí está Y ya que está Voy a armar Un arconcito Aquí Ah, te escucho Que estás comiendo Sí Pillín, pillín, pillín Bueno, mira Voy a pasar Algunas cositas aquí Para liberarnos Si queremos juntar más Tenemos para juntar más Cositas aquí Vale, bueno Yo tengo Bueno, de hecho Mira Voy a dejar aquí una equitina Que tengo aquí Sí, yo voy a Yo voy a dejar Fibra y madera Y Ah, mira También las has dejado Venga Pues ya está Ya hemos acabado Ya está el completo Sí, sí, sí Sí, porque Tenemos Un montón de cosas encima Ahí está Ahí está Y ahora podemos Pillar alguna cosa Mientras pase el tiempo Y tal ¿Nos deja dormir? No, no nos deja dormir No, porque Es pleno día, tío Ese es el problema O vamos a lo de Skadi Si quieres Y le llevamos Porque esto lo podemos Llevar en cualquier momento A la base, tío Eh, venga, vale Venga, vamos a A lo de Skadi Solo que Vale, venga, va Vale Solo lo que te diga A ti Yo no lo voy a poder ver Pero bueno Eh, ¿cómo que no? Miras mi video Y sí, lo ves Ah, claro Ah, y le pones like, eh Que no se te olvide Por supuesto, por supuesto Eso Eso siempre Y un comentario Bueno Y bueno Y qué más Y una donación Una donación De alguna cosa Lástima Nos tendríamos que centrar Ah, ¿sabes qué podíamos hacer, tío? Podíamos ir a buscar Un par de geckos De esto Para quitarle los huesos, ¿no? Pues mira, ya que estamos aquí Venga, va Claro, vamos, vamos Que necesitamos Para hacer la otra armadura A la que nos ofrece Skadi Sí Necesitamos Necesitamos Los huesitos De Del gecko este Así que bien Podríamos ir Y Bueno, Kitín A lo que venga Nos llevamos todo Como siempre, va Venga, va Por aquí Verás que le eché Verás que le eché Verás que le eché Bueno No me ha quitado mucha vida Me hiciste tirar por un coso Ahí, ¿eh? Ojo, ¿eh? Mira, mira, mira Bugea aquí Una cucaracha ¿En serio? Sí Ah, bueno Tarde llegué Sí, está aquí bugeada Bueno Ahora que buscamos un gecko No hay gecko, tío Sí, acá atrás había Acá había dos o tres geckos Había aquí atrás Ahí está Venga Vale Mira, aquí hay tirado ¿Esto qué? Mira Linfa de bicho Alas de insecto Esto va Esto nos llevamos Es de regalo Esto viene de regalo Por haber matado al Al rinoceronte Al de este Claro Al escarabajo Rinoceronte Venga Vamos a por la cucaracha Esta Sí Ay Espera Que yo no me cambié No me cambié El martillo, tío Ahí está Tenía puesto Tenía puesto La espada Bueno Aquí que tenemos Aquí tenemos camitas También, ¿verdad? Aquí habíamos hecho Mira, el gecko Ahí está Venga La espadita Ahí está Venga 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 Vamos a darle Vamos a darle Mira, me voy a esconder Atrás de la piedra Para que no me vea ¿Cuántos huesos te ha dado? Dos Buenísimo Este dio dos Porque hay algunos Que dan menos Bueno Aquí había más gecko También aquí atrás A ver si este No nos viene Porque la verdad Es que ya No, no nos viene Me da pereza Tienes poca vida David Tienes que curarte No, no, no Estoy con 67 Tengo vida todavía De sobra Ah, vale Vale Bueno Bueno Aquí tenemos otro Para quieto hombre Que tenemos que matar Este te ha dado ¿Cuántos huesitos? Uno Este uno Este es claro Bueno Bueno Vamos a por otro Había otro Aquí atrás ¿Te acuerdas? Sí Ahí hay un bicho Algo se mueve Tío Ahí ¿Qué es eso? Ah, mira Un gecko Sí, sí Pero no No lo veía A la distancia Bueno Buenísimo Tío Tres Qué bueno Que están estos árboles Que están enfrente Nuestro Tío También me ha dado Solo ¿Ha visto Las raíces De estos árboles Ahí? Sí Y el sonido Tío ¿Escuchas el sonido? Sí, también No sé si La gente Lo podrá escuchar Yo interpreto Que sí Bueno Vamos a buscar Otro gecko más Mira Aquí Aquí hay otro Mira Aquí hay otro ¿Hay otro? Sí Ah, bueno Pero hoy es el día De los gecko Tío Ah, mira Sí Buenísimo Ahí, ahí Ven con papi Pero deja de retroceder Este dos Nos ha dado Este dos Este dos Buenísimo 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 Todo eso Está muy bueno Porque nos sirve Nos sirve para Nos sirve para nosotros Para hacernos la otra armadura Que me interesa también Sí Mira tío Mira tío Esa libélula Tiene otro color ¿La has visto? Ahí Mira Sí, la marrón Tiene un color marrón Ah No la había visto nunca Había visto Mira Aquí hay una tapita Y una cucaracha A ver A ver Nos vamos Me voy a poner yo El martillo A por la cucaracha Eh, a ver Ah, va A por ti Bueno Espera un momento Que hace falta La libélula Esta Es Eh, no te me vayas Ah, se me ha ido Se me ha escapado No lo he llegado a ver Esta habría que intentar Tirarle con la flecha Tío La verdad que el arco Lo usamos poco y nada A ver Que viene A ver Que viene A ver A ver A ver si lo alcanzo a ver Daño de perforación Es decir Ah, bueno Bueno Con la lanza Creo que las flechas también ¿No? Sí, sí La flecha también Lo que pasa que yo no estoy seguro De llegar tío Aquí, eh Yo el arco no lo tengo No sé si lo tengo equipado ¿Le tiro? Sí Bueno, ya no Porque Se ha ido Se fue muy lejos A ver A ver A ver si viene para aquí Ahí, ahí viene A ver Donde se quede un poco quieto Ahí está Hostia ¿Dónde está? Aquí Me está atacando a mí Eso Eh ¿Cuál era la lanza? Ahí ¿Dónde está? Hala Ya está Hala Hala Bueno, mira ¿Qué te dio? Eh, ahora dice estoy La linfa Ah, bueno Tampoco es que Bueno, pero nos cargamos una Ya que estábamos aquí Esa no es la primera Que nos cargamos Mira, ahí hay un asqueroso Esto ¿Cómo andamos con el horario, tío? Eh, 45 Bueno, mira Si arrima la noche Vamos Vamos por este Sí, a ver si podemos dormir Y nos vamos a cargar otro Otro rinoceronte Sí Ahí estamos Bueno Mira, aquí tenemos para reparar Vamos a reparar nuestras armas ¿Y eso? Ah, bueno Antes matemos esta cucaracha Seguramente que a mí Ya la espada de siles Me pida siles para repararla Bueno, pero tenemos aquí Mogollón de siles, tío Por todos los sitios Sí Eso Eso es lo que tiene Bueno No es que sea un punto flojo Pero Pero cuesta el tema de Vale Porque me Silex 2 Es que me lo va a pedir Segurísimo A ver Hacha de siles Nada Arco sencillo Nada Lanza Nada Mira Resina Ah, me Tiene resina por ahí Por casualidad Ah No Sí Tengo 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 Toma Ahí te tiré Vale Porque me pide Me pide resina Para también Para repararla Vale, vale Igual había resina Por aquí afuera En algún lado Yo en alguna pared Yo en alguna pared Yo en alguna pared vi resina Tío Vale Bueno Pero ya está Ya está Está ya Tienes todo al 100% Así que bueno Vámoslo Vámoslo de Scadi Vámoslo de Scadi Entregamos esto Pasamos la noche Y O quieres pasar la noche aquí Y le llevamos Cuerno mañana Se va acercando ya La noche No sé Igual Y nos quedamos ya aquí David Que estamos aquí en la playa Ya lo tenemos Al escarabajo aquí ¿No es cierto? En el otro Descansamos mejor en el otro ¿No? En la otra base Vale Esta tiene camita también Claro Bueno A ver si yo puedo pillar Alguna Alguna de esta Ah Pues mira Ya que estamos Si Ya que vamos ahí El tema está Que nos deje Porque venimos petados Bueno Yo Mira Tío Te hago una propuesta Yo la verdad Que no recuerdo ¿No hemos cargado Un saltamonte De esos que están ahí? Si Pero Ya no Este nos ha matado ya ¿Eh? Ah Este nos mató Si Este fue el que nos mató Bueno El que te mató a ti Ah Vale Venganza Bueno Vamos entonces Mira Otra libélula más Tío aquí Ah Se va Se va Ah no No se va nada Ah bueno Pero Esta le pegas un poquito Y ya Ya está Si Estaría chulo Que se pudiese Esta no es Que se pudiese Montar las libélulas La verdad La verdad es que no sé Bueno ¿Qué hay aquí? Ah Creo que ahí al fondo Hay una seta venenosa ¿Qué? Yo por ahí nunca Yo por ahí nunca he ido No sé No sé si hay algo Estoy investigando Ya que estamos No, mira, aquí hay agua Bueno, aquí sí, tienes razón Hay una seta venenosa Y se puede pasar, tío ¡Hala! Pero acá hay una caverna, David O algo así Joder, sí, sí, sí O con una cucaracha y tal Bueno, a ver si le podemos dar a la cucaracha esta ¡Hola! ¡Qué bonito es todo esto lo que hay aquí! ¿Sientes el eco? Sí Bueno, por aquí no hay nada Vale, yo te sigo Porque eres el que tiene la luz Yo por pereza de no ponerme la antorcha mía Y para que no se gaste también No sé si podremos ir a algún lado por aquí Pues es lo que estoy yo Intentando mirar, a ver Bueno, vamos, total Ya veo que se nos hace de noche Y aquí nos sale un monstruo de estos Mira, otro gecko Mira, hay un gecko aquí ¿En serio? Sí, vamos a por él Sí, sí, por supuesto A eso vinimos A matar gecko aquí adentro de la caverna Este me ha dejado un poco bailando Sí, bueno Sí, porque le diste casi todo tú No me ponía la espada Tío, aquí hay algo tirado ¡Hala! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Un huayquitoki? ¿Qué es esto? Un huayquitalki de esos Sí, una radio de esas parece Una radio, mira Mira, esto está chulísimo, tío Nunca estuvimos aquí No, por aquí no Y es verdad Qué chulo Nos metimos aquí Yo de casualidad Porque vi Bueno, vamos, vamos Tira, tira, tira Para adelante Yo vi que había Que se podía entrar Y dije, bueno Vamos a investigar Total No pasa nada Mira, por aquí mogollón De setas venenosas Bueno, el día que nos haga falta Setas venenosas Para alguna receta Ya sabemos Dónde tenemos que venir Sí, ya veo que ese día No encontramos nosotros La caverna esta Ni disfrazado ¿Sabes lo que te digo? La ley de Murphy Ya lo sabes tú Sí Sí El día que necesitemos Vamos a dar vuelta por ahí Y decir Pero vamos a ver Si nosotros tuvimos aquí dentro Y no la vamos a encontrar Tío Pero está muy chula La verdad es que Bueno Viene bien Viene bien Haber visto esto Sí Ahora hay que ver Dónde coño salimos ¿Verdad? Ya veo que estamos Del otro lado Del otro lado del mundo Ay Tira, tira Bueno Bueno Una cucaracha asquerosa De esta Vale ¿A dónde estamos tío? Aquí Aquí no podemos subir Por la ladera Esta Mira otro Otro Y le vamos a dar Claro Claro A eso vinimos A matar Gecko Tío Todavía es de día O se nos pasó Y este ni siquiera Nos vio En verdad Ah no Esto es un fraude Tío Es un timo Nos han timado Mira Aquí hay Aquí hay De esta Tiene Tienes hambre Y sed Espérate A ver A ver A ver Y hay que comer Tío Porque Es que Nosotros Nos hacemos Nos hacemos Los Y pero A ver ¿Pero dónde está Entonces? A ver ¿Qué estás mirando? No Que a ver ¿Dónde estamos En el mapa? Porque Yo estoy perdido Bueno Mira Tenemos la aparición Aquí Aquí tenemos La aparición La he marcado Para allá Vale Ah ya te estás peleando Con una cucaracha No te puedo dejar solo Ya te vas a pelear Tío Sos un peleador Mira Esta Esta que está aquí Me está pidiendo Por favor Córtame Córtame Dice Ahí está Vale Esta Esta debería Yo poder cortarla Mira Aquí hemos estado ya Porque hay tallos cortados Así que Por aquí Bueno Si ya veo ahí Las jardinas estas Ahí colgadas Y lo que pasa Que claro Pasamos de otro De otro lado Verdad Este que nos mira aquí Este se quiere apoderar De nuestra De nuestra De nuestra Chabola Bien Bueno Se podrá dormir ya Mira No sé Pero ya Ya estamos aquí Yo creo que sí Tío Va No sé Porque estoy petadísimo A ver si puedo guardar aquí Mira La noche está por llegar En cualquier momento Tío Hago Hago otro Arcon acá afuera David Para guardar las porquerías Porque tenemos Yo también estoy petado No sé si Cabe algo más Ahí No Aquí no No coge nada más Estoy mirando Y no 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 me coge nada más Bueno Sí Esto Vale Yo con dos espacios Tengo suficiente Por lo menos Para coger el cuerno Del escarabajo Tengo Vale Yo tengo también Espacios libres Bueno Bueno Listo No te olvides De reparar De reparar Las armas A repararlo Mira Me ha permitido Acostarme Dice esperando A que duerman Otros jugadores Como todavía No es la noche Pero bueno Ya que estamos Vale Va Ahí está Caes en un sueño Profundo Hola Se hizo todo de noche Ojo que llevamos Más de 50 minutos Tío Sí Sí A ver si Ya nos matamos A la A la Sí Matamos a la bestia Esta Y dejaremos Como la País A Scadi Eso Oh Ese Ese es Nocturno No Si Creo que no No ha cambiado De color No No Como veo Que le brillan Los ojos Y tal Bueno Vamos Vamos Por acá Vamos 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 Al escarabajo Este Ponte La espada Ponte La espada Sí Voy a poner la espada A ver Donde está Este Oye Venimos Por ti Queremos Tu cuernito Ah Ahí está Mira 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 Está peleando Con un gecko Está peleando Déjalo Déjalo Que el gecko Que el gecko Haga un poco De trabajo Y luego ya Tenemos ya también Huesos gratis O sea que Sí Bueno Hay que ver Yo para mí Gané al rinoceronte ¿Verdad? Y que ha ganado Sí Ha ganado Mira Y se viene ¿Vamos? Espera Espera Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero vente para acá Vente para acá Es que se puso ahí Atrás de la piedra Sí, sí Pero Pues eso Pero vente para acá Que Que aquí no se le ve Vente para acá Tan, 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 tan Tan, 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 tan Que no se diga Te quisiste esconder David Ahí viene ¿Y? Es que quiero sacar La miniatura Ah Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ahí Joder A ver si me gusta Ya ¿Quién viste? ¿Quién viste? ¿A dónde se fue? Ah Ya lo tenemos David Ya lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Hostia Me ha tirado Todo Me ha tirado Vale, vale Lo cojo yo el cuerno Vale, vale, vale Yo me voy a ver A ver si encuentro Los huesitos Del gecko Que mató este Por aquí atrás Digo yo Bueno Están flotando Tío Los huesos Sí, ok Piel de reptil Y hueso Ya está Perfecto Ya está Vamos a ver a Scaddy Bueno Vamos a ver a Scaddy Mira, mira Ahí está la gruta Del escarabajo Ah Sí, está Está bonito Este lugar No es recomendable Para hacerse un Algo por aquí Mira, yo me voy a poner Yo creía que nos íbamos A hacer aquí una base Fíjate tú, Dani Sí, no Pero con este tío Que Yo paso Encima se pone Atrás de las piedras Y tal Voy a comer algo Tío Porque es que A ver No Esta no Ahí Ahí está Bueno 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 Ahora lo único Que nos falta Peñarnos con este Venga Vámonos Ah mira Yo tengo Yo tengo Marcado Esta ubicación Que era el respawn Este aquí Ay no Bueno 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 si la cucaracha No nos ve Ay Ay que me está siguiendo Sí A ver ¿A dónde está? Ahí está Bueno No Yo no puedo coger más Ahí está Bueno La he cogido yo Nos ponemos la lanza Por si 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 hay aquí Están Están Por nosotros O no Seguramente Uy si Mira Ya están aquí Vale Si eso lo coges Todo No tengo espacio Vamos a ver Vale Creo que no ha quedado Nada Creo No estoy seguro Pero Espada Que seguramente Está la toro Por aquí Nuestra Nuestra amiga La hormiguita Ah no Es A ver Ahí la estoy Escuchando Ahí está Sí No sé Si podremos Si podemos Cabullirnos Ella Ahí está Bueno Muy bien Señores Ahí estamos Dos Escalabajos Rinocerontes A precio de uno La verdad Lo hemos pasado La verdad Lo hemos pasado Como corre Tu personaje El mío Está pesado Me parece que Si Porque yo también Tengo alimentario Lleno Ahí está Bueno Bueno A ver A ver Que nos dice Vale A ver Te he traído Un cuerno De rinoceronte Vale Dice Lo has conseguido Reconozco Este cuerno Este escarabajo Solía vagar Por el pantano Pero no sé Cómo consiguió Bajar hasta la playa Me atacó Al verme Sí Eso es Muy inusual Te sugiero Que vayas a ver A Lissandra Ella podría Decirte Algo útil Sobre este asunto Pues Es experta En criaturas Del pantano Mapa Actualizado Continúa O Antes de que te marches Por favor Acepta esta receta Como gesto De agradecimiento Esta delicia Para Jeco Es muy eficaz Para calmar A los Jecos De la playa Una vez domesticados Pueden ser unos compañeros Muy fieles Bueno Gracias Voy a ver ¿Qué sabe Lissandra? Pues Qué bien Vamos a poder Tamear Le hemos dado Sí 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 En realidad No hemos tameado Ningún Ningún Este ¿Cómo se llama? Ningún Mira yo me voy a poner Aquí Y voy a sacar Una fotito Tío Porque la verdad Que esta foto Está Aquí hay más luz Ahora Mira voy a quitar El de este Y ahí ve Va Ahí estamos Bueno Yo ya tengo La fotito Tío Me parece Que esta Ha quedado Muy bien Perfecto Bueno David Nos despedimos Entonces Nos despedimos Entonces Bueno Muchísimas gracias Gente Muchísimas gracias Por habernos acompañado Hasta aquí Suscribiros Si no lo está Dale like Al vídeo Que eso Ayuda A los canales Y nos estamos Viendo En el próximo Episodio De Este maravilloso Juego David Bueno amigos Pues hasta la próxima No digo nada más Nos vemos en un siguiente capítulo Amigos Chao 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 Chao